Las declaraciones patrimoniales de miles de funcionarios públicos en formato abierto estarán en internet desde esta mañana para consulta de cualquier ciudadano. La organización DataCívica lo hizo posible con el objeto de retar a las autoridades federales. Entonces la Secretaría de la Función Pública argumentó que esta base de datos será inexistente y no están obligados a generar bases que no existan y que construirla costaría 1 millón 560 mil pesos y les tomaría 221 días naturales. Entonces surgió la idea de hacer la plataforma 1 millón 560 mil para hacer lo que la Secretaría de la Función Pública dijo que no iba a poder hacer. A través del portal 1 millón 560 mil punto org, DataCívica sistematizó, limpió e hizo accesibles las declaraciones patrimoniales que han presentado 400 mil funcionarios en los últimos cuatro años. La iniciativa surgió por las trabas en el sistema de transparencia, entre ellos los altos costos y deficiencias en operación. Entonces, pues ahí está la consecuencia, me parece ser que esto debería de cambiar, yo creo que debería de cambiar porque más allá de la labor que nos ayudan a los periodistas, es un ejercicio de rendición de cuentas del gobierno y por otro lado me parece un gran instrumento para los medios de comunicación. En el 2017, tras un fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Secretaría de la Función Pública se negó a proporcionar las bases de datos. Ante el pleno del INAI, la secretaría dirigida por Arely Gómez puso como pretexto la dificultad de la captura de los datos, limpieza y desarrollo del software, así como el tiempo que tomaría su desarrollo para presentar las declaraciones patrimoniales. El INAI afirmó que todo el proceso costaría un millón 560 mil pesos y tomaría 221 días naturales. Sin embargo, DataCivica lo hizo con una tercera parte de ese costo y en la mitad de tiempo. De hecho, DataCivica solo emplea dos programadores, un analista de datos y un diseñador. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo muy sincero por adelantarnos esta vez y que los contratos de tecnología, porque la Plataforma Nacional Digital va a tener que comprar. ¿Qué es lo que el INAI negó y ahora se puede consultar en el portal gracias a DataCivica? Por ejemplo, René Juárez Cisneros, actual presidente del PRI, se negó a hacer público sus datos patrimoniales cuando fungió como subsecretario de Gobierno Federal. Otro más es el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dio a conocer su salario, pero no el valor de sus inmuebles y el monto de sus cuentas bancarias. Asimismo, Jorge Camacho, ahora coordinador de giras de Margarita Zavala, se reservó de revelar los ingresos que tuvo en el sexenio pasado como delegado en Guerrero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Las declaraciones patrimoniales de ellos y más de 400 mil funcionarios ya pueden ser consultadas desde esta mañana. Luego de la conferencia de DataCivica este lunes y tras un juicio de transparencia, la Secretaría de la Función Pública aceptó abrir los datos de todos los funcionarios del Estado mexicano y extender el plazo de consulta de las declaraciones. La información estará disponible a partir del próximo 30 de junio, prometió Eber Betanzos, subsecretario de la Función Pública. Con imágenes de Norberto Cervantes para El Financiero Bloomberg, Raúl Linares y Rogelio Velázquez.